Iban con la cara tapada, enmascarados, llamándole asesino, llamándole traidor. Presidente Felipe González, el peso de culpa a Podemos de lo ocurrido y desde la formación que lidera Pablo Iglesias se habla de sobreactuación de los socialistas. Esto al señor Felipe González le ha pasado en innumerables ocasiones. Esto le pasó al señor Rodríguez Zapatero y el Partido Popular decía que esto era libertad de expresión. Le ha pasado a dirigentes del Partido Popular. Ha pasado permanentemente. ¿Cuál es la diferencia ahora? ¿Por qué de repente ahora esto se convierte en el hecho político nacional del que parece que todos tenemos que estar discutiendo? Porque el Partido Socialista está a punto de coincidir con el Partido Popular en hacer a Rajoy presidente del gobierno. Acepto lo que son las condenas de algunos de los líderes de Podemos, pero lo que quiero es llamar la atención sobre lo que favorece y fomenta el populismo. Y me hubiera gustado escuchar por parte de sus líderes una condena más rotunda de este tipo de actividades que creo que hay que estirpar de la universidad, que hay que estirpar de las calles y que hay que estirpar de la convivencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!